El SINABIMO es el Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas llevado adelante por el SENASA. Tiene la función de consolidar la información fitosanitaria, es decir, las plagas que afectan a los vegetales en nuestro país y ponerla a disposición de todas las áreas del SENASA y de otros organismos también que la requieran para llevar adelante sus funciones. Esta información sirve de base para negociar la apertura y el mantenimiento de mercados de exportación para nuestros productos de origen vegetal y también para definir políticas y regulaciones que permitan proteger nuestros cultivos y nuestras áreas naturales. El SINABIMO se apoya muy fuertemente en su red de expertos. Esta red de expertos está formada por especialistas en los distintos campos de la protección vegetal que brindan sus conocimientos para llegar a tener una idea acabada de la situación fitosanitaria de nuestro país. Otra fuente de información es la recepción de comunicaciones a través de la página del SINABIMO sobre la detección de nuevas plagas en el país o también en una nueva área del país o en un nuevo cultivo porque una plaga puede convivir sin inconvenientes con un cultivo en el norte del país y en cambio cerrar un mercado si se la detecta en otra provincia y en otro producto. Las nuevas plagas deben comunicarse antes de su publicación al cenaza por todos los investigadores y la información recibida se maneja de forma confidencial. La publicación es de cada uno de sus autores. Se considera plaga, es importante decirlo, a cualquier organismo que afecte a los vegetales, ya sea hongo, bacteria, virus, insecto, etcétera. La comunicación se hace a través de la página del SINABIMO que es www.sinabimo.gov.ar. Adicionalmente, aunque no hay una normativa específica, alentamos a aquellas personas que estén en contacto con los cultivos que si detectan alguna situación fitosanitaria sospechosa puedan comunicarlo al cenaza también a través del sitio web del SINABIMO o acercándose a una oficina local. Gracias por ver el video.